Un día estaba yo triste, muy tristemente, viendo cómo caía el agua de una fuente. Era la noche dulce y argentina. Lloraba la noche, suspiraba la noche, sollozaba la noche y el crepúsculo en su suave amatista diluía la lágrima de un misterioso artista. Y ese artista era yo, misterioso y jibiente, que mezclaba mi alma al chorro de la fuente. Gracias por ver el video.